Bien, gracias a Dios, bien. Hemos podido, como decíamos, lograr la unidad del peronismo y esta lista en la que nosotros representamos, la lista 503A1, es quien, bueno, de algún modo lleva ese mensaje de unidad del peronismo, ¿no es cierto? A través de ese consenso, ¿no es cierto? Esa unión entre dos sectores mayoritarios, dos sectores importantes del peronismo, como el sector del ingeniero Raúl Chico y de Juan Pablo Sánchez, ¿verdad? Y, bueno, por supuesto que estamos contentos porque nosotros ya hemos salido a caminar, ya están movilizados todos los compañeros movilizados, ¿no es cierto? Entregando el mensaje casa por casa y recibiendo una respuesta absolutamente positiva en todo sentido y en todas las categorías de nuestra lista que comienza desde Alberto y Cristina, luego nuestra señora gobernadora como diputada, también el candidato Raúl Jalil en la provincia, junto con Rubén Duzo y acá Juan Pablo Sánchez como intendente y quien les habla y acompañado por una gran militante, ¿no es cierto? También del peronismo como lo es Adriana Escalante. Siempre se dice que siempre hay mucho por hacer, falta por hacer. ¿Qué es lo que más le pide la gente cuando conversan con ella? Bueno, siempre va a haber algo por hacer, no hay gobierno que lo pueda hacer todo. Hay que seguir focalizando sobre algunas cuestiones relacionadas a necesidades que han ido aflorando, digamos, en estos últimos tiempos y de las cuales por ahí a través de la intendencia no hay una responsabilidad directa, pero que se está demostrando esa voluntad de querer ayudar, ¿no es cierto? Hoy nuestro intendente ha anunciado el hospital de niños, que es una obra importantísima para Santa María y para toda la salud, que es algo que sí la comunidad lo está pidiendo, está pidiendo que la municipalidad o que el intendente pueda acercar este tipo de obras que son fundamentales. También el municipio ha tomado la decisión de hacer cloacas, ¿no es cierto?, en distintos lugares. O, por ejemplo, ahora que estamos acá en el barrio de Cerrito, que ya pronto se inaugurará lo que es el pozo para agua potable de Cerrito, que soluciona algunos problemas también de la zona sur de las mojarres y de la parte norte de Lampacito, también relacionados a la provisión de agua potable, y el agua potable para Lorhuasi, por ejemplo, que también el municipio ha tomado esa decisión de colocar ahí recursos para que los vecinos de Lorhuasi puedan tener el agua potable en mejores condiciones. ¿Cómo están siendo recibidos por la gente, Adriana? Gracias a Dios, bien, a donde andamos ya caminando todo lo que es, ya hemos caminado Fuerte Quemado, Mojarras, ahora estamos en Cerrito, y gracias a Dios, muy aceptables por la gente. Muy bien. ¿Se llega con la planificación que se hizo hasta antes del 11 para poder estar en las localidades del distrito? Sí, sí, estamos llegando, sí, gracias a Dios vamos a llegar con el tiempo justo, ¿no?, pero llegamos en todo, gracias a Dios. Estamos llegando casa por casa. ¡Gracias!